¡Ándale, güey! ¡Se quemó! Ya estaba, ya estaba. Ya estaba, ya estaba. ¿Qué sirve? ¡Vamos! ¡Vamos, síganlo! ¡Vamos, güey! ¡Dale, te toca! ¡Oye, si aguantó! ¡Oye, si aguantó, güey! ¡Vámonos! 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 ¡Más acá, más acá! ¡Porque hay gente! ¿Qué van a hacer? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estoy ajustando lo que se denomina! ¡Vámonos! 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 ¡No, no! ¡Esa no es la prueba! ¡Esa prueba la vamos a empezar con esto! ¡En la siguiente toma! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Si aguanta el güey! ¡Si aguanta! ¡Si aguanta! ¡Si aguanta! ¡Si aguanta! ¿Cómo va? ¡Sigue! ¡Paco! ¡A ver si fue mínimo el dolor! ¿Cómo ves Paco? ¿Te pegó recio? Dile la neta ¿Dónde te pegó? ¿Dónde te pegó? ¿Entonces se te vino la pinche botella? ¡Si! Ahí se va a ver cuando se regresa la güey ¡A ver! ¡Ese está chingón ese pelo eh! Para como los más idiotas o algo así ¡Oh el que quiere casco venga! ¿Qué sigue?